Fuera del circuito también y Djokovic para mí, como para el amante del tenis, es un gran ídolo y cuando le gané después de dos horas y media en la red, en primer lugar me felicitó por el gran esfuerzo que estuve haciendo para volver a jugar al tenis después me dijo que se ponía muy feliz por mi vuelta al tenis y porque le hacía bien al deporte y creo que él es un gran campeón porque esas palabras no las dice cualquiera y para mí que vengan de él es un honor